Nery, muy buenos días para todos. Estación en la mesa. Bueno, que voy a decirle rapidito que obviamente acaba de finalizar el entrenamiento de Belgrano. Mano a mano en especie con Ricardo Tito Noir, uno de los segundos refuerzos de Belgrano, después de Pablo Vegetti. Tito, muy buenos días para Radio Impacto Fudolémico. ¿Cómo estás? Buenos días, bien, todo tranquilo. Tite, compañeros, si quieren preguntarle a Tito Noir, se los derivo, los está escuchando. Hola Ricardo, te saluda Nery Albornoz aquí en Fudolémico. ¿Qué le decís? Buen día, un gusto. Buen día, Nery. Bien, mi amor. Gracias. Un gustazo recibirte, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo han sido estos primeros días, estos primeros tiempos en Belgrano? Bien, bien, por suerte todo bien. O sea, entrené un par de días diferenciados porque bueno, por ahí de estar un mes y pico no entrenando, entrenar fuerte, tuve una sobrecarga, pero ya mañana entreno a la parte de mis compañeros, así que contento, muy feliz de estar acá en Belgrano. Eso, eso te iba a preguntar justamente, ¿no? De lo que había sido tu laburo en la pretemporada y esos días que perdiste acá y cómo habías entrenado allá. ¿Entrenabas por tu cuenta? ¿Cómo fue? Sí, estaba entrenando, bueno, con un profe hasta que me presenté un día a entrenar allá en Racing y bueno, entrené con los chicos de reserva y después ya se dio para venir acá. ¿Cómo se da tu llegada acá? Es decir, ¿cómo se inicia todo? ¿Quién te llama? Bueno, primero yo sabía que, bueno, mi representante estaba en contacto con la gente del club y después cuando me llamó el entrenador como que ahí yo apuré un poco más porque bueno, obviamente que siempre que te llaman el entrenador es diferente porque por ahí no es lo mismo si te quieren solo los dirigentes o si también te quieren el entrenador. Así que eso fue creo que lo que hizo que yo viniera pronto. ¿Y tenías posibilidades de ir a otro equipo? Sí, sí, algunas posibilidades, pero bueno, lo que más me gustó y más me interesó es Belgrano. ¿Y qué sabías de Belgrano? A ver, me refiero a lo futbolístico, aunque por ahí los que estuvieron, ni siquiera el entrenador ha quedado del último Belgrano. Sí, no, bueno, sé que, bueno, le ha tocado obviamente bajar de categoría, pero es un lindo desafío, es un club que merece estar en primera y creo que cada uno que llega y de los chicos que se quedaron vamos a hacer lo posible para que eso suceda. El ascenso es lo único que vale y esto por ahí es una pregunta mucho más amplia, ¿no, Ricardo? Porque ya tendríamos que hablar de cómo se vive el fútbol en Argentina y demás cuestiones, pero vos viste cómo es, Belgrano hace muchos años que está en primera, lo decías vos, necesita volver. Yo insisto, se puede discutir si tiene que ser rápido, si tiene que ser bien, de la mejor manera y demás, pero vos has venido con ese objetivo, ¿qué es lo que te han dicho? ¿Es ascender o ascender? No, el objetivo obviamente que está más que claro para cada uno de nosotros, ¿qué hacen? El ascenso es el objetivo, pero bueno, hay muchos rivales también que se van a reforzar de la mejor manera, sabemos que es una categoría dulcísima, pero bueno, Belgrano es grande y tiene que estar en primera y vamos a hacer lo posible para que eso pueda suceder. ¿Cómo le va, Ricardo? Matías Juelo, saluda, un gusto, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo anda? Bueno, en este tiempo con Berti, ¿qué le pide el técnico en estos pocos juegos? Ya se viene Copa Argentina, ¿cuál es la idea, digamos, de ese tridente ofensivo? Sabemos que a Berti le gusta jugar con un 9 y 2 extremos, Vegetti sería, uno cree, por supuesto, el 9 titular de este equipo, ¿cuál es la función suya en el equipo? ¿Qué le ha pedido Berti? No, sí, sí, obviamente que al entrenador le gusta ir para adelante, presionar bien arriba, así recuperamos la pelota cerca del arco rival, así que eso es hermoso, ojalá que lo podamos plasmar rápidamente para, nada, para acoplarme, para arrancar bien el inicio del campeonato. ¿Y le pides responsabilidad de marca en la vuelta? Esto de este sistema, ¿no? Que se está usando mucho, nuevamente, se usaba acá por los 90 y ha vuelto, este 433. Se te escuchó un poco cortado, perdón. No, te decía, si también te pide marca, de este sistema que vuelve, de este 433. Obviamente que es por ahí un sistema sacrificado, pero es lindo también ir a agarrar la mano a recuperar bien arriba, porque, bueno, a mí que me toca jugar, o me trae obviamente para jugar de extremo, tenés que coordinar bien con el lateral para no jugar tanto para tú también y para que el lateral, obviamente, todas las líneas, mejor dicho, salgan bien arriba a buscar la pelota en el momento que la tengamos que recuperar. Y en esto de presionar alto, Ricardo, en eso también de que las líneas estén bastante juntas, que no estén tan alejadas, la última de la primera, exige, me parece, físicamente bastante al futbolista, al equipo, ¿no? Y es por esto que imagino que querés laburar de la mejor manera en esta pretemporada para llegar en condiciones, no, no solamente futbolísticas, que eso está más que claro, sino también físicas para semejante sacrificio, ¿no? No, sí, hay que hacer sacrificio, pero a mí me pasó, lo jugué en Banfield en ese sistema y parece que corres más, pero para mí es al revés, porque si recuperas, son 6-7 segundos que tenés que recuperar y te, o sea, es intenso ese tiempo, no, no es que estás todo el tiempo, digamos, corriendo para atrás. O sea, obviamente que va a haber bache de una partida, que por ahí te toca retroceder un poco, pero la idea es mantener la presión alta y después, bueno, tratar de hacer un gol y después tener la pelota, obviamente. Claro, el hecho... ¿Vallero? Sí. Por ahí un poquito, por la predisposición de Tito, si vamos despidiendo, Nery. Dale, dale. Esperé la última, si querés. Dale, dale, dale. Bueno, no, no, simplemente, Ricardo, gracias por tu tiempo y, bueno, que sea lo mejor. Bueno, muchísimas gracias. Saludos para todos. Chao, chao, que ande bien.